Hola, ¿cómo les va? Gente maravillosamente hermosa. Mateo, ¿se escucha bien el micrófono? Decime, porque hoy anduvo mal. Se ve y se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Antes que nada, quiero pedir disculpas. La semana pasada, supuestamente, iba a ir el programa grabado del día 23. Yo tuve toda la mejor onda. Ustedes no se imaginan la maratón que pasé para poder... O sea, la grabación del programa estaba. Los testimonios de mis pacientes estaban. Estaba todo muy bien. Hola, Ana, ¿cómo estás, mi amor? Estaba todo listo. Mi único problema es que no se lo podía pasar a Mateo para que lo pase. Lo quise pasar por Telegram, lo quise pasar por YouTube. Y tardaba y tardaba en subirse. El primer video eran dos videos más dos testimonios de mis pacientes que hoy los vamos a pasar. ¿Sí? En algún momento los vamos a pasar. Pero les pido mil disculpas que tuvo que ir grabado el último programa. Pero hasta el último momento estábamos con Mateo, que me dijo, bueno, ponemos el último programa. Les pido mil disculpas de esta estroligidad. Quizás de acá a 10 años entienda un poco más de tecnología. Pero me asistieron. Matías, le agradezco a Matías. También que del otro lado, desde Pinamar, me estaba asistiendo. Me dice, claro, haz esto. Pásalo por Telegram. Pásalo por YouTube. Hice un montón de cosas. Y la verdad, no lo pude resolver. Hasta últimamente dije, bueno, ya está. Ya fue. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que yo quería hablar la vez pasada. Y les pido, bueno, disculpas por esa desproligidad. Yo quería estar presente con un programa especial. Pero no pude estar, lamentablemente. Bueno, a ver, esperen que por ahí andaba saludando gente. Hoy es el último programa del año, señores. El último programa del año. Hola, buenas tardes. Bueno, Ana, te saludé. Meri, hola. Meri, Rufino. Ileana dice, hola, buenas tardes. Saludos desde Texas, USA. ¿Cómo estás? Ileana, vos creo que alguna vez estuviste ya. Meri, Rufino dice, desde las grutas. Ay, me encanta que me digan desde dónde saludan. Y las que saludan y están viendo. Porque hay gente que me dice, sí, te veo, te veo. Pero si no saludan, ni sé. Ana Tudera, estás muy bien. Me alegro muchísimo. Soy de Argentina. Ana Rafael de Mendoza. Ah, mirá, qué lindo. Mendoza es uno de los lugares que todavía me falta conocer. ¿Qué más? Carmen Yury dice, buenas tardes. Desde Santiago del Estero. Ana Tudera, San Rafael Mendoza. Zaira dice, buenas tardes. Saludos desde Mar, del Marplatense. Soy como yo. Muy bien. Ay, ¿cuántas, cuántas, cuántas? Voy a poner los 20 porque estoy haciendo un esfuerzo con mi lista. La Rafal. Sí, de vacaciones. Pero estoy atenta a Claudia. Me parece muy bien. Marcela dice, buenas tardes. Desde el Bolsón. Qué lindo lugar ese. Bueno, mi gente, les cuento. Vamos a hacer un repasito. Pablito me está diciendo acá por el celular que me está viendo, pero que no puede chatear. No sé por qué. Pero que está conectado. Bueno, Pablito, mi amor, va a salir un testimonio tuyo hoy. Lo voy a poner. Yo sé que hiciste un súper esfuerzo y pasaste las barreras de... Y voy a ponerte un testimonio también, Pablo. Y sé que me estás escuchando, así que, bueno, vaya mi saludo también para vos. Bueno, les cuento que la movida navideña la hice el día 23 y 24. Porque ya me pasó más de una vez que salgo al mismo 24 y hay gente que no está. Bueno, hizo un calor garrafal el 24 acá en Mar del Plata. Así que había mucha gente en situación de casa que no estaba o que por ahí salían más tarde. Pero igual había gente que yo las conozco de todo el año que no la ubiqué. Pero salimos el 23 y el 24. Se repartió absolutamente todo lo que me trajeron. Lo único que quedaron fueron algunos de los juguetes que me trajo Graciela, que los vamos a poner ahora para Reyes. Los vamos a donar en algún comedor. Quedaron poquitos, pero bueno, los vamos a donar en algún comedor. Después todo lo que era pan dulce, turrones, garrapiñadas, todas las bolsitas hermosas que me mandaron. Todo fue repartido entre el día 23 y el día 24. Yo no voy a dar nombres, pero alguien me pidió que me filmara mientras estaba haciendo esto, la entrega en la movida navideña. Yo dije, ¿qué hago? A mí no me gusta filmarme haciendo esas cosas porque no corresponde, porque nada. No estoy buscando que me estén aplaudiendo atrás mío. No es mi estilo. No lo hice en 22 años, no lo voy a hacer ahora, grabarme mientras estoy dando algo. No, no, no. Así que lo siento mucho. Si alguien se ofende porque no me grabé y no le mandé el video. Pero bueno, por ahí hay gente que lo dice porque desconfía. No sé por qué, pero yo no me voy a grabar. Lo siento mucho. Lo pensé, lo pensé. Dije, bueno, sí, está bien, me grabo. Total, por repartir más cantidad de cosas afuera. Pero después dije, no, no, no corresponde. La verdad que no corresponde. Así que no lo hice. ¿Qué dice yo también? Hago de esas obras y tampoco me gusta grabar. Sí, qué sé yo. Son puntos de vista. O sea, no critico a quien lo hace, pero a mí no me gusta. Pero me pidieron que lo hiciera. Es la primera vez en tantos años que alguien me dijo si me podía grabar mientras lo estaba haciendo. No sé desde qué lugar, pero yo dije que no. No va con mi estilo, la verdad. Bueno, pero quiero agradecerle a toda la gente que me donó. Ceci, hola, Clau. Me parece muy oportuno ser fiel a tu esencia, mi amor. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo te quiero, Ceci? ¿Cómo te quiero? Mucho, mucho. Es una gran amiga mía. La adoro. Bueno, en la movida navideña quiero agradecer a Rita Merlotti, Eliana Manchaterra, Sean y su mamá que me trajeron un hermoso, no sé qué había adentro, pero era como un caramelo gigante, ¿sí? En papel azul, del papel, ¿cómo se llama? El que es transparente de color. Bueno, ahora no me sale. Se lo fama. Azul en forma de caramelo y decía felicidades, que ya lo entregamos también. Muy lindo. Sean y su mamá, muchas gracias. Bueno, por supuesto, todos. El Mundo del PIN, que me donó un par de remeras. Pablo, Caristina. Todos, absolutamente todos. Me encantó porque todos me los trajeron súper envueltos, arreglados, con moñitos, con mensajes. Muy buenos mis alumnos y mi gente. Porque yo decía, si quieren pongan los mensajes, si quieren pongan los moñitos, si quieren envuélvalo. Y todos lo hicieron. Así que eso me encantó. Fue menos trabajo para mí. Así que, bueno, nada. Les agradezco enormemente. Saben positivamente que a mí me gratifica hacerlo. Es como que me falta una parte mía. Si no lo hago hace tantos años, que lo hago que no lo voy a dejar de hacer, a pesar de que, como les dije el año pasado, me estaban diciendo, ay, no salgo a la casa, ay, que los contagios y los... Que ya me tienen un poco estufado ese tema. El año pasado lo hice y acá estoy. Y este año lo hice y acá estoy. Día y sal. Estas cosas llenan el alma. Estas cosas se llaman amor. Para el que no lo sabe. Se llama solidaridad. Se llama libertad de pensamiento. Se llama saber dónde estoy parada. Y si me tengo que enfermar, me enfermaré. ¿Cuál es? Pero vivo. Vivo. Y vivo feliz. No vivo encerrada. Vivo feliz haciendo estas cosas. Prefiero salir, hacer, vivir. En definitiva también puedo salir y me atropella un camión y me morí. Pero salgamos un poco de tanto miedo. Si ya me digo todo lo que he escuchado para estas fiestas, me superó toda la paciencia que tengo. Que les juro que tengo mucha, me superó la paciencia que tengo. Hola, Estela Mariscoles. Hola, mi amor. Bueno. Dicho esto, les cuento otra cosa re linda. Re linda. Fui abuela el 20 de diciembre. Fui abuela. Nació Jana. Mi segunda nieta. Una divina total. Que la pude ir a ver el segundo día porque nació a la tarde, medio tardecito. Este, todo bien. Está hermosa. Para los que me preguntaron, nació con 2,9 kilos de 80. Es chiquitita. Es igual a Laia, mi primera nieta. Es una linda total lo que pasa que parece que es medio de ayer uno. No sé. Lleva muy poquitos días de nacida. Pero fue una alegría. Fue una alegría. Y yo, en esos momentos es cuando me planteo una nueva vida. ¿Qué será, no? De los aprendizajes que los niños que viven en esta época vienen a hacer, ¿no? Yo digo, vienen a iluminar. Vienen a hacer un equilibrio entre tanta cosa que hay. Vienen a hacer un equilibrio. No se olviden. Y esto va para todos los que me han dicho lo que les pasó en la fiesta, lo que no les pasó. O familias peleadas, eran los pro y los no. Están en una división total. Me he contado muchas anécdotas. Y como dije al comienzo, esto dividió muchísimo las familias. Y es lamentable. Es lamentable. Que dividan las familias, que se miren con rencores. Son familias. Son familias. No se olviden de eso. Son familias. Una vez alguien a mí me preguntó ¿Y qué si se contagia tu familia? Porque todo el mundo sabe cuál es mi postura, ¿eh? Y no la pienso cambiar. Así que por favor déjenme en paz. Yo los dejo en paz. Ustedes están felices haciendo lo que quieran hacer. Para sentirse más protegidos, ok. Yo ya saben cuál es mi postura. Pero si pasara, que alguno de los míos se enferme o le pase, yo voy a ir a cuidarlo. No me importa nada. Absolutamente nada. Y no le estoy teniendo miedo a toda esta situación. Me parece que el miedo es lo que genera más distancia entre la gente. El miedo hace hacer cosas en personas que de verdad me han sorprendido. Me han sorprendido enormemente. Lo entiendo desde que lo hacen desde el miedo. Quiero entender que es desde el miedo. Pero por favor déjenme en paz. Yo los respeto. Ustedes respeten. Yo soy feliz. Estoy sana. Me cuido. No soy irresponsable. Pero tampoco me encierro. Me inyecto de todo. Y al final quedo depresiva dentro de un lugar. No. Vivan. Salgan. Sol. Por favor, señores. Sol. Naturaleza. Risas. Alegría. Abrazos. Eso es estar sano. Pero algunos se confundieron. Perdón. Entró mucha gente. Y le han reviso. Dice felicidades. Gracias, mi amor. Felicidades. Estela Maris. Un canto a la vida, mi vida. Sí. Es que esto. La gente se ha olvidado. Mucha de mi familia ya se vacunó y se está contagiando. A mí me pasó lo mismo, Ylena. Lo mismo. Pero bueno. Por ahí dicen también que estuvieron con las no vacunadas. Lo gracioso que nosotros ninguno tiene síntomas. Zaira dice coincido totalmente. Sí. Es lamentable. Pero yo, desde mi lugar de terapeuta, podría darles sobradísimos motivos, emotivos, testimonios de gente directa. No es que miro noticieros porque no los miro porque son todos mentirosos, pero sí gente directa, ¿eh? Pacientes, niños que me hablan, de familiares directos de ellos, en situaciones realmente que eso es lo que tiene que salir en los medios para que la gente se empiece a, a ver, despertate, despertate y escuchar lo que están diciendo. O sea, a mí esto, el de hoy estaba hablando con una persona, mira, y yo le digo, mira, esto es muy simple. Es como si vos fueras caminando y te encontrás en la calle con dos personas peleando. Bueno, puedes decir, ay, me cae mejor este, aseguro que este le hizo tal cosa. Yo tengo que escuchar las dos campanas para resolver, decidir y tomar una postura. ¿O no? Bueno, acá es lo mismo. La diferencia es que algunos investigan más y otros se quedan con la primera campana y ahí se terminó todas las verdades. El miedo me inundó y yo me quedo con esta versión y no me hable de otra versión porque yo lo demás no quiero averiguar, no quiero saber. No nada, vos estás loca, estás confundida. Nos estamos equivocando feo y esto va a destruir muchas cosas. La maldición es verdad, la alegría, el amor, son sanadores, se elevan el sistema inmune. Totalmente, gente, ¿saben la cantidad de gente que yo atiendo con depresiones, habiendo estado con 10.500 inyectables encima y no pueden salir de la casa porque tienen terror? Los casos que yo atiendo no son inventados, son reales. Los atiendo yo y yo digo, entonces, ¿para qué se aseguran tanto pipipipi? Si están aterrados adentro de la casa, no viven, no saben, no toman sol, cada vez el miedo los inunda más. No lo estoy entendiendo. Eliana dice, a mí me atacan mucho mis familiares porque yo no me pienso vacunar, ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi tribu tampoco, Eliana. Mi tribu tampoco, mi tribu ya me sé, mi pareja, mis hijas, mis nietas, porque las preservo. Este es mi concepto, ¿eh? Las preservo. Acá no estamos hablando de si lo haces y te pescás algún referido en dolor de cárcel. No, no, acá muchas veces te vas para arriba, muchos fallecidos que nos han dicho. Bueno, hay una cosa que no puedo hablar de estos temas porque son totalmente censurables, así que vamos a dejarlo ahí porque puedo estar 10 programas hablando de esto y no puedo, lamentablemente. Yo no me pienso vacunar, dice Zaira. Hola, hay que ser positivo. Totalmente, Cecilia, totalmente. Pero bueno. Tengo claudio y Eliana me van a echar. ¿No es cierto, Mateo? No, vamos a hablar menos de esto. No se puede. Lo que pasa es que salta, salta. Ahora con las fiestas ha saltado muchísimo y a veces es un poco imposible no opinar. Es imposible. Es el tema que está vigente. Bueno, pero yo fui abuela. Dentro de este contexto fui abuela, estoy re feliz. Tengo una niña hermosa, tengo dos. Bueno, otra cosa. Mi experiencia les quiero contar. Mi experiencia, todos saben que yo no estuve, porque estuve ayudando a mi hija en el local. Fiestas, imagínense la cantidad de gente que había en el local a cuatro manos atendiendo, yo ayudándola. Y realmente me fue muy, de mucho aprendizaje estar esos días en el local. Porque verdaderamente he visto cosas que me asombraron, pero sobremanera, me asombraron sobremanera. Que no parecían fiestas. Padres y madres que venían con sus niños a comprar regalitos. Se supone que había un espíritu navideño, ¿no? Yo no les puedo transcribir las cosas que he vivido ahí, que me quedaba así, le miraba a mi hija, y yo no puedo creer lo que acabo de escuchar. Por ejemplo, una criatura que viene y compra unos chiches, porque, bueno, el local de mi hija es de personajes de cómics, Harry Potter, Naruto, todo eso, ¿no? Entonces, hay muchos niños que les encanta eso. Y obviamente con toda la ilusión del mundo a comprarse sus juguetes. Y escuchar a una mamá que después que la nena se compró, no me acuerdo qué compró, si era de Harry Potter o de Naruto, se había comprado y yo estaba feliz con lo que había terminado de comprar. Y la mamá le dijo textuales palabras, perdón la mala palabra, pero esto es lo que dijo la mamá. Bueno, guarda todas esas pelotudeces, porque ya las veo tiradas por ahí, que no sé para qué te compras tantas boludeces. Así, y con esta cara de... Se fueron del local con la nena, que se quedó con sus cositas mirando y la miró a la mamá. Un día antes de Navidad. ¿En serio, mamá? ¿Estás tan enojada con tu hija? ¿No fuiste chiquita vos? ¿No te gustaban las princesas? ¿No te emocionabas cuando te compraban una corona o algo de princesa? ¿Te olvidaste, mamá, adulta? ¿Que le metes eso a tus hijos? Esa mala onda un día antes de Navidad. Otro señor, otro papá. Viene una abuela, se asoma en el local, nos dicen, ¿trabajás? No sé con qué tarjeta nos pidió. ¿Trabajás con toda la tarjeta? Mi hija dice, no, pero bueno, podemos probar que por ahí entra no sé por dónde, qué mecanismo. Así que le probamos. Bueno, dijo la abuela. Estaba el nieto ahí al lado de ella. Esperando, ansioso, comprarse no sé qué del nene. Pero un nene, estamos hablando de un nene de 7 años, ¿eh? Más o menos. Aparece un señor, estimo que era el papá, y supongo que debe ser el hijo de la señora porque no creo que le diga de esa forma a su suegra. Al pibe le dijo, ¿qué haces, boludo? Rajá de acá. ¿Y vos qué estás haciendo que le querés comprar? Y tú son los gritos en la galería. 23 de diciembre. Otro, amargado. Una criatura. ¿En serio, padres? ¿Qué les pasa? ¿No fueron chicos? De verdad me llama precisamente la atención el estado de violencia verbal que hay, el estado de incomprensión, la falta de paciencia, los nervios. Nosotros estamos con mi hija trabajando a cuatro manos, once horas por día, transpiradas, un calor terrible. Así todo, me di el tiempo, el 23 de diciembre salía a repartir la movida navideña, volvía al local, el 24 hice lo mismo, volvía, atendía, salía a la calle, repartía, volvía al local. Nosotros felices y con una sonrisa, atendimos perfectamente bien a todo el mundo y vino mucha gente. No cuesta nada sonreír, no nos olvidemos, por Dios, de sonreír, de buenos modales. ¿Qué les están enseñando los hijos? Por favor. Todos esos días que estuve en el local, fue terrible las cosas que vi. Por favor. Acuérdense cuando eran niños ustedes, bueno, ni que hablar los hechos de, digamos, violencia. Un momento estábamos en el local, escuchamos gritos afuera, salí a ver qué pasaba. No les voy a contar mucho, pero llegó a la policía, tres patrulleros, bueno, resultaba que un hombre de un local, muy loco, porque como dueño del local no podía hacer eso, no le quería dar una remera a un tipo que le había ceñado y le salió con una tijera a prepotear. Están re locos, ¿eh? Yo creo que la gente no se está dando cuenta del nivel de violencia que hay afuera. Hay cero comprensión, cero tolerancia, la gente está muy nerviosa, muy. Pero entre adultos es una cosa, pero respeten a sus niños, respeten a sus niños porque esos niños después los tengo yo en terapia, con traumas de estos que alcancé a ver en un ratito en el local. Pero dentro de este, a ver, esperen que se están mandando mensajitos. Hola, hay que ser positivos, sí, yo no pienso, sí, por favor, cuídate, no hables, sabemos cómo pensás y de mi parte tenés razón, estoy la madre, trato de cuidarme pero soy muy cabrona. Mira, soy descendiente de vasco francés y a veces salto, a veces, mira que tengo mucha paciencia estoy la madre, pero a veces salto porque me supera todo esto. Cecilia dice qué lindo, te felicito, Aire dice acabo de llegar y me interesa muchísimo este tema. Bueno, sí, pero no puedo hablar mucho más Aire porque me van a echar de quinta dimensión. dentro de este contexto que digo yo de quejas así en el local y que la gente estaba tan estufada en un espíritu navideño, yo le decía a mi hija ¿dónde está el espíritu navideño? Vamos a poner villancicos, a ver si la gente se contagia un poco porque nosotros re buena onda para atender, pero la gente era terrible. Y en ese, en medio, digo, de esa desolación empiezo a escuchar a alguien que tocaba villancicos en acordeón. Y yo le digo a mi hija ¿quién es? Y pasa por la galería, les juro que me me interneció un señor que creo que pisaba los ochenta, disfrazado de Papa Noel con el calor que hacía y con el acordeón tocando y sonriéndole a todo el mundo. Ese hombre era tan feliz, tan feliz haciendo eso y yo dije qué oportuno este hombre con toda esa histeria que había en la calle y yo digo me encanta, me encanta, yo voy a salir a felicitarlo y cuando salgo dice bueno tirale algo porque anda con la bolsita para que le den. Parece bárbaro. Entonces lo corro hasta la salida de la galería y cuando lo veo en la bolsita porque la verdad que no se la veía pero el señor estaba más contento de hacerlo que lo que le tiraron en la bolsita. Bueno y cuando lo veo escucho otro otro tipo que estaba ahí parado que dice ah claro sale para que le den plata ¿Puede ser la gente tan así? Tan pum para abajo a mí me enterneció ¿Qué importa si piden o plata? Tampoco estaba pidiendo había que descubrir dónde estaba el bolsillito ese para que le pongas no es que andaba con el cosito pasando el sombrero pobre señor casi yo creo que 80 tenía si no un poquito más y él andaba disfrazado con el calor que hacía y dieron la felicidad que tenía en la cara de ese señor la otra cara de la misma bueno todo esto con tensión la fiesta señores grandes aprendizajes en esta fiesta si todavía no se va el año falta el fin de año ¿Qué dicen? Gracias por compartir estas experiencias claro no sabes lo que fue Ceci después por cuidado te cuento porque hay muchas más que las que estoy contando acá pero si no se va de programa Lázaro dice Tashi no sé qué es la madre dice que hermoso el señor contagiando alegría vale lo de ese señor el doble de su entrega totalmente totalmente a mí me encantó el gesto y lo que había hecho me encantó bendiciones y luz en el camino saludos desde Madrid Lázaro Contreras saluditos uy es retarde allá en Madrid ¿no? si acá son 7 y media es retarde bueno entonces hable yo estoy con el machete porque no me quería olvidar de decirles de nada hablamos de bueno este señor la cara oscura de las fiestas que los papás quejándose y todo esto y este señor que le puso como un manto de alegría y a mí eso me encantó muchas personas me han hablado de lo que les pasó en las fiestas de las separaciones de las peleas de no no me quiero juntar porque van estos dos que no no están protegidos entonces empezaron a separar las familias volvemos a lo que les dije al comienzo somos familias si ustedes esto se lo olvidan estamos gravísimos esto es gravísimos que prime más el miedo es gravísimo que el amor que esté en primera instancia el miedo antes que el amor es grave es muy grave estamos de verdad en una batalla campal en un juego que nos propone la vida que como digo siempre elegimos estar en este momento planetario y realmente no nos queda otra que jugarlo porque lo elegimos y evidentemente estamos de un lado y del otro de la vereda vamos a ver cuál es el gran aprendizaje de todos qué rol toma cada uno pero lo que yo les pido es respeto lo que les pido es respeto por el otro yo respeto el que le quiere poner 800 infecciones y yo la pongo está todo bien no importa desde dónde lo hagas si lo hace desde miedo desde la seguridad o inseguridad desde la obediencia desde no me importa está todo bien son felices genial y a los que no deben hacer respeto respeto así como uno respeta respeto dejemos de pelearnos por estas cosas porque es el objetivo que la gente se pelee que la gente se divide miremos un poquito más allá de lo que nos ponen acá adelante corran un poco y miren todo el panorama o aléjense un poco para mirar siempre la mirada desde más lejos te deja ver todo el panorama cuando miramos así de frente no vemos más que lo que acá nos muestran entonces tratemos de tomar un poquito de distancia para poder ver todo en conjunto y entender por qué el otro opina diferente desde donde sea y entender que bueno vamos a tener que enfrentarnos con más de una persona que nos discuta que nos cuestiona y todas esas historias ¿qué dice por ahí? la gente está tan agresiva que no le ponen amor a lo que hacen siempre de mala onda así totalmente es así Lázaro dice es solo muestra de una proyección inconsciente ante las elecciones una visión muy limitada que se salta el sentido común y el respeto de la decisión del otro totalmente Lázaro es así Lázaro dice ciertamente miramos el árbol y nos perdemos el bosque obvio saludos desde Sonora, México Deña hola ¿cómo estás mi amor? bueno ya se me fue medio media hora estamos hablando de esto es un tema que va a seguir yo lo único espero que el 2022 esto se termine pero bueno vamos a leer algunos testimonios porque si no ya me veo que no va a haber el tiempo y después quiero hacer muchos agradecimientos antes de terminar el año a mucha gente pero vamos con los testimonios esto esto es parte les juro ah no esperen esperen Mateo mandame uno de los videitos de testimonio de mis pacientes que quiero no quiero que se me vaya el programa sin mandarlo manda cualquiera de los dos y después mandamos el otro escuchen pacientes que han tomado flores bueno bueno que tal buenas tardes mi nombre es Pablo tengo 51 años y estoy haciendo tratamiento con flores de bach desde hace ya unos cuatro años calculo yo yo en este momento yo no las estoy tomando este bueno me llegó a buscar las flores de bach el tema de que había hecho muchas terapias psicológicas y no no me habían dado resultado seguía yo este sin poder abrir algunas puertas internas ni cerrar otras así que este en el afán de querer mejorar de querer poder disfrutar la vida pleno me contacté con Claudia Bayón y ella empezó un tratamiento conmigo este junto con la terapia que fue excelente este fue siempre puntual a lo que yo estaba buscando este las flores la verdad actuaron en forma muy rápida este fui notando cambios en seguida en mi ánimo en mi forma de ser como que recuperé la persona que había sido y en algún momento de mi vida se había perdido por los problemas y por las cosas que uno viene arrastrando ¿no? y llevando la mochila de de mandatos y de cosas que te impone la sociedad y que este de repente uno no encaja con ellas las flores son totalmente inocuas trabajan a nivel mental y emocional equilibrando las energías por dentro y este son inofensivas no tienen contraindicaciones este y actúan este en algunos casos muy rápido este yo ya en este momento no estoy tomando más porque la verdad es que no las necesito pero bueno este Claudia me entusiasmó en el mundo de las flores de Bach y ahora estoy estudiando para ser terapeuta y la verdad es que me llena el alma y es este maravilloso este mundo y descubrir que la tierra misma nos da las herramientas para sanarnos interiormente no tengo nada más que palabras de agradecimiento y gracias Claudia te quiero un montón vos lo sabes y recomiendo altamente los tratamientos con flores de Bach nos vemos hermoso Pablito hermoso hermoso que dijiste me encanta y si has hecho unos cambios extraordinarios yo digo que las flores lo hacen los terapeutas somos de verdad un instrumento entre el ser humano y las flores las flores hacen muy bien siempre siempre por acá dice alguien las flores son un paquete de información energética totalmente te hacen cambiar tenés una visión diferente mandarme ahora bueno el testimonio que viene ahora de Silvita es una persona no vidente les digo porque por ahí no está bien direccionada la vista cuando habla pero no importa el testimonio de Silvita y después si yo sigo con el programa si lo tenés por ahí a mano Mateo hola que tal mi nombre es Silvia y quería contarte un poquito cuál fue mi experiencia con las esencias florales yo llegué a conocerla hace ya unos cuantos años por intermedio de una amiga que vio que estaba tan mal que me dijo no querés por qué no probar con esencias florales no sabía ni lo que era y le dije sí dale me llegó me consiguió un turno y ahí fue por primera vez cuando yo tuve una entrevista con mi terapia doctor con Claudia estaba muy mal siempre digo que tendría que haber sacado una foto para ver el antes y el después a través de las esencias y de la terapia pude llegar a darme cuenta que en realidad yo estaba mal porque todo en mi vida estaba mal desde allí hice muchos cambios gracias a las esencias florales y realmente hoy puedo decir que también mi vida y que son maravillosas no pierdan la oportunidad de conocer lo que es el mundo de las esencias florales para mí ha sido un antes y un después y desde entonces me acompañan siempre porque siempre hay situaciones que uno necesita el sostén de las esencias y el acompañamiento bueno esto era todo lo que tenía para decirles gracias chao buenísimo Silvita muchísimas gracias acá estaba leyendo alguien que me está preguntando bueno gracias a los dos que se animaron a filmarse es increíble tengo cantidad de pacientes más de 40 pacientes y poquitos se animaron a hacer la grabación poquitos se animaron a dar la grabación exponerse en las cámaras como que a la gente le cuesta gracias a los dos Pablito y Silvita acá me dice Aidee ¿qué sugerencia das para aquellas personas que se empeñan en decretarte el dicho porque no quieres ponértela y a veces es tan fuerte ese decreto que por más que lo cancelás ahí está en una esquina de tu subconsciente mirá viste que hay una frase que dice no dejes entrar a nadie en tu cabeza con los pies sucios alguien que te decreta eso si vos lo recibís ensució tu cabeza si no lo recibís porque no considerás que lo tengas que recibir va de vuelta a la persona te tiene que llevar el paquete alguien que te dice eso está lleno de odio está lleno de maldad es como el que te dice ay ojalá te mueras a ver qué pasa está lleno de maldad a la persona que te dice eso que porque no te pones él ojalá que te agarre el bicho por favor señores yo lo he escuchado eso que hay gente que te lo dice pero no no funciona así Aire no funciona así en tu cabeza va a entrar lo que vos quieras y dejes que entre lo que no afuera el que viene con un paquete así que te da un paquete a vos así de esa naturaleza no es un regalo entonces que se los lleve de vuelta nunca te pasó que te tocan tiemblo en tu casa y te traen una cosa que no es para vos que vuelva al remitente que no quede que no quede en ninguna esquina de tu inconsciente porque también lo que apuntan es que uno termine tamaleando en su forma de pensar nunca hagas eso nunca negocien ni tu dignidad ni tu libertad por un comentario tan estúpido tan bajo y negativo como ese Lázaro dice en Cuba de donde soy originario trabajé en Bache Bush ah con Bache Bush Mediterráneo ajá y junto con la doctora Julia Nancy se creó el set de esencia floral arcoiris de Cuba y orquídeas mira que bueno Lázaro no lo conozco ese es originario de Cuba no lo conozco mira conozco mucho en Cuba pero que no es de flores es el escosul para el cáncer que es muy bueno que está sacado del escorpión azul de allá sé que tienen varias especies de escorpiones y uno es el escorpión azul pero no sabía de este set floral arcoiris mira bueno acá hay un sistema de orquídeas también de Andrea Escorte que es muy interesante es muy movilizante son los orquídeas le dice que que me va a dar y le dije cancelar pero igual no le des más importancia de lo que tiene ahí de por favor gracias eso es poderoso que vuelva al remitente más vale que la madre dice esa es la expresión que vuelva al remitente claro obviamente o sea si a mí no me corre es como que vos vayas por la calle y alguien te dice che tarada bueno te vas a dar vuelta que se lo devuelva que lo gritó que se lo lleve a mí no me está hablando esto es más o menos igual que vuelva al remitente mandarle al cuerno bueno vamos con los testimonios mandando testimonios Juan dice soy de necochea viudo hace 5 años la viudez hizo que no este ya lo había leído la vez pasada Mariana dice estas fiestas estoy sin un peso ni para comida ni para regalos y como soy sola aquí me quedaré de lástima no pienso ir a ningún lado a esta altura de la vida Mariana el orgullo al bolsillo el orgullo al bolsillo no es dar lástima es pasarla bien no tiene nada de malo que digas que no tenés un peso ¿cuál es el problema? el tema es reunirse y pasarla bien y ya lo dije en los programas anteriores no es cuestión de plata se la puede pasar muy bien sin plata mate amatecito galletita pan es reunirse y pasaba bien Brisas dice tengo 14 años y vi tu face y tu propuesta y quise opinar voy a ah porque yo había preguntado cómo pasaron las fiestas voy a ver si puedo ver el programa quiero hacer regalitos pero solo tengo mil pesos que me dieron mis abuelos que puedo hacer ayudame bueno yo ya di ahora ya pasó navidad igual es medio tarde pero di unas tips para inventar este regalito justina dice tengo 4 hijos uno vive en España los otros acá en Córdoba y este año como no quise vacunarse perdón la mandé me dijeron que la pasaría sola que no querían arriesgarse ellos todos se inocularon estoy muy triste qué clase de personas críe justina he escuchado eso en varias familias pasamos a ser los malos de la película pero lo loco es que no nos contagiamos y los que sí se la dieron se contagian Juan Carlos dice soy de Miramar y toda mi familia es de Buenos Aires siempre debo viajar yo y la verdad no tengo ganas este año perdí dos amigos por hechos de violencia y no tengo ánimos pues Juan Carlos no voy ajes no es obligación ir a ningún lado en la fiesta si vos la querés pasar sola en tu casa no querés no a veces hay mucha hipocresía en las fiestas y mucho A para cumplir si vos estás mal y no querés ir no vayas Marcela dice para mí las fiestas es la cuota de esperanza que cada año nos hace volver a ser niños y recordar a Papa Noel los regalos y toda esa magia totalmente de acuerdo Marcela la magia de las fiestas a mí me encanta ¿qué dicen por ahí? Boomerang dice Jorge Guillermo Copelo así tal cual Garciela dice hola te robo la frase genial jaja bueno Libertad dice tengo muchos años y perdí muchos seres queridos y recibí otros nuevos pero nunca dejé de festejar mi pena es porque ahora veo que en la familia pelean por ver con quién debo ir a mi edad ya no puedo elegir Libertad no sé qué edad tenés siempre podés elegir así me digas que tenés 101 años vos elegís a dónde vas nadie que decida por vos no sos un mueble lo ponemos acá lo ponemos allá ¿dónde querés ir vos? ¿qué querés hacer? decidí vos y ya que nadie decida por vos Liliana dice tengo tres hijos de cinco de siete y doce años y las fiestas siempre son un problema estoy separada hace cuatro años y la discusión es que mi ex quiere llevárselos y ellos no quieren ir dicen mis abuelos refiriéndose a mis ex suegros son muy mandones y no nos dejan jugar es un tema este también es un tema porque bueno lamentablemente por más que estén separados una de las fiestas normalmente la pasan con ellos trata de que sea por ahí noche buena con vos navidad con ellos o un almuerzo y te los llevas de vuelta hablalo con tu ex fíjate que fíjate cómo serán los otros no sé por qué dicen todo eso deben ser medios amargos bueno Vale dice para mí es un día normal las fiestas ¿se acuerdan que yo lo que había dicho es cómo pasan las fiestas qué sienten en las fiestas cuáles son los sentimientos bueno ella dice para mí es un día normal pero particularmente lo que siempre me molestó es que esa noche se tenga que comer tanto como si fuera el último día que van a tener para comer veo a la gente comer hasta no poder más jaja así lo veo yo quizás traten de llenar vacíos posiblemente posiblemente también haya algo de eso lo que pasa es que las fiestas para nosotros somos tan yanquilandia ¿no? que copiamos todo lo que hacen allá las grandes mesas navideñas comidas que no son acorde a nosotros frutas secas porque allá hace un frío bárbaro pero acá nos venimos de acá y le mandamos frutas secas que encima son carísimas almendras, nueces y todo eso son muy ricas pero son carísimas y le mandamos todo lo que en yanquilandia hacen acá tranquilamente podríamos hacer la nuestra comer liviano si es cierto todo el mundo come de más y al otro día seguís comiendo y pasé una semana y seguís comiendo lo que quedó de la fiesta bueno Alejandra dice antes éramos 12 de familia ahora somos mi hijo mi tía y yo hace años que decidimos no hacer nada no hacer nada especial cenamos como cualquier otro día y a la cama yo a llorar toda la noche por los que no están Alejandra a llorar toda la noche ¿por qué? por los que no están todos perdimos familia amigos no podés toda tu vida para las fiestas recordar los que no están eran 12 de familia y ahora son 3 bueno es que siempre va a faltar alguien en la mesa porque el ciclo de la vida es este hay gente que va a partir no es llorarlo es agradecerles y haber compartido un tramo de su vida con nosotros y despedirlos yo te diría que tomes Hanna y Sacle te hagas un combo Chicori para soltar Hanna y Sacle para soltar el pasado antes éramos muchos ahora no bueno pero ahora son 3 Walnus para para aceptar este cambio que antes era una familia grande y ahora no bueno por ahí vos decís que es tu hijo mi tía y yo bueno tu hijo por ahí después te dará nietos no sé qué edad tenés Alejandra pero las fiestas son para llorar son fiestas por favor parece que se acordaban de todos los que fallecieron solo para fin de año Mauro tengo muchos amigos y familia cada uno los suyos cada uno con los suyos pero ninguno me dice de ir a compartir con ellos y saben que estoy solo mi sueldo apenas me alcanza para mantenerme y el no poder llevar regalitos me da vergüenza Mauro vergüenza no porque no todo el mundo puede hacer regalitos y de últimas como les dije la vez pasada hay miles de regalos que podés este que podés llegar a inventar pero más allá de eso si no querés inventarte ningún regalo no pasa nada es juntarse hay muchas hay muchas familias últimamente dicen solo para los niños los regalitos bueno está bien y si les regalo es mis regalos es juntarse a celebrar a despedir el año bueno ahora es el año ya pasó hay muchos testimonios que eran para antes de navidad pero no no quedarse solo en su casa si se quedan solos por elección porque les gusta porque están más cómodos macarudo pero si es por esto por vergüenza porque no quiero dar lástima todas esas cosas son de el ego de uno esperen que pasaron un montón de cosas acá hola Sandra de Mero dice hola yo también quiero pasar sola y mi amiga me dice que cómo voy a empezar el año nuevo sola pero no estoy de ánimo bueno Sandra Mero si estás con tu amiga está genial a ver si tu amiga tiene una familia y vos tenías ganas de hacer algo más íntimo o más sola vos elegís con quién estar y con quién pasarlo y el ánimo lo manejamos cada uno de nosotros ser felices es una decisión que tomamos a cada minuto cada día de nuestra vida hay cosas que sí nos cambian el ánimo pero redireccionemos nuestro pensamiento redireccionar el pensamiento porque si vos te quedas sola con un estado de ánimo pum para abajo no lo vas a remediar no te digo que vayas con tu amiga pero si estás sola poné música divertite mirate una peli genial que te guste pero no te quedes bajón porque no va no es buena compañía Jorge dice no hay vida sin muerte obviamente es que a ver son las caras de la misma moneda o sea hay una parte que la gente no entiende nos tenemos que ir en algún momento nadie se compró la vida eterna en algún momento tenemos que ir pero parece que nos enseñan a lo que es la vida no lo que es la muerte la muerte la vemos como algo terrible y es parte del ciclo de la vida Lázaro dice en mi caso como latinos me la pasé bailando en mi familia hay vacunados y no vacunados pero nadie padece de mieditis crónica así que cuando suena la música como que todos se contagian a bailar y aparte los cubanos tienen un ritmo el baile es como que se mueven se mueven a mi también me encanta bailar que genial que genial Lázaro eso es una familia que no hace mieditis como decís crónica está genial Jorge dice nada nace si nada muere obviamente Jackie dice hola hola decime algo de mi estoy estancada como siempre hola decime algo de mi estoy estancada como siempre y que quieres que te diga Jackie si no te conozco no soy vidente soy terapeuta floral Estela Malis dice personalmente me divierto tanto conmigo pero es genial a mi también me gusta festejar me gusta celebrar me gusta cantar canto como un traste pero no me importa si hay un caracol me prendo a cantar a bailar me encanta todo eso Jackie dice pensé que eras vidente no 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 soy vidente soy terapeuta floral nada más y tengo un par de años de experiencias de vida eso es todo bueno sigamos con los testimonios Carmen dice mi familia a partir del bicho no sé cómo hablar sin nombrar las palabras a partir del bicho se distanció somos los pro y los anti nos miran con recelo ahí tenemos que ya hay temas que ya no se hablan mi cuñada que es pro fanática de él puso con sus comentarios venenosos a todos en nuestra contra y no tiene las agallas de hablarlo ella siempre va con chismes por detrás no sé qué va a pasar con estas fiestas mi madre sufre mucho por esto mira Carmen siempre va a haber alguien que por ahí fomente porque cree tener la razón en vez de que haya respeto nos fomenta es como que quiere buscar aliados 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 en contra de los que no se la inyectan son los tiempos que vamos a tener que vivir ahora ver esas miserias humanas porque no se le puede llamar otra cosa que miserias humanas sobre todo si me decís que hay una madre que está sufriendo por todo esto y que no lo están viendo o sea quien mete pú acá que no sé quién me decís que es tu cuñada no está pensando en tu madre que está sufriendo no importa nada solo las lenguas de Vígora que hablan de más y no les importan las consecuencias si se cae ¿qué hace? se levanta dice ah sí Jorge sí obviamente bueno Matías dice las fiestas estaba enojado Matías las fiestas son una porquería hay que gastar un montón de plata en gente de M en regalos y un dineral para comer lo que no comes en todo el año pero claro son las fiestas me pone a comer hasta cansarse y después a la guardia de compuesto imagínense que todos estos comentarios fueron antes de Navidad o sea todos estos fueron antes pero bueno no lo pude pasar en el programa Matías estaría muy enojado evidentemente la fiesta fue una porquería la gente come de mar gastas plata fíjense lo que es tener una visión totalmente negativa fíjense lo que es tener una visión negativa las fiestas son una porquería hay que gastar un montón de plata en gente de mierda eso me quiso poner en regalos y un dineral para comer lo que no comes en todo el año miren como lo ves y después también es una guardia eso sí que es mirarlo con los lentes más oscuros que debe haber encontrado Matías ¿qué te puedo decir? quedate solo no gastes un peso quedate en tu casa y living la vida loca divertir de alguna manera porque evidentemente si vas con esa onda en las fiestas yo te preguntaría ¿por qué gastaste ese montón de plata en gente que consideras que no lo vale? preguntate vos por qué estás haciendo eso ¿no? Ale Chat Chat no dice el apellido pero bueno sí figura amo las fiestas papá Noel los reyes y la pirotecnia Cholulo ah Ale de Alejandro Cholulo sí necesitamos mucha fantasía para pasar los momentos oscuros que se están viviendo es cierto Ale yo también amo las fiestas papá Noel los reyes en la pirotecnia difiere un poco es muy linda verla pero lamentablemente la pirotecnia es demasiado ruido y hace demasiado mal demasiado mal a los animales sufren mucho mueren muchos animales se escapan muchos animales son atropellados no la pasan bien los animales no la pasan bien los autistas la pirotecnia en realidad se tendría que erradicar o por lo menos que sea silenciosa sin ruido sin tanto estruendo porque lo que les hace mal son los ruidos tanto a los chicos hubo un caso que estuvo circulando en las redes de un chico de 19 años que falleció en navidad por el tema de la pirotecnia no lo pudieron controlar se desató se desató de miedo y un montón de cosas y falleció no es la pirotecnia es linda verla pero la verdad que hace tanto estruendo y tanta cosa después dice otro Franco no sé qué vamos a hacer mi señora está peleada con mi vieja mi vieja me dice que si no voy no me habla más una fiesta por lo menos tengo que estar con ella me voy a tomar un avión a China que se mate bueno esto es lo que le estoy diciendo que estoy peleando con fulano me engano acá no tiene nada que ver con las inoculaciones acá tiene que ver que se han peleado ellas esto no de que si va fulana que si me peleé con ella que yo no le hablo soy tu madre yo soy tu esposa elegí bueno estas cosas por Dios señores es una cena bueno qué te puedo decir Franco Chávez trae audio de flores y que se animen un poco Cristian dice es el primer año y creo que esto no va a cambiar que no pasaremos las fiestas en familia como somos los no chichichichi pusieron excusas para no reunirse ni en Navidad ni en fin de año ustedes se dan cuenta se dan cuenta lo que estoy leyendo son testimonios reales se dan cuenta a dónde vamos a dónde va la humanidad es tristísimo que no haya coherencia es tristísimo que no haya coherencia yo siempre dije que era una estupidez pelearse por religión por cuadros de fútbol o por política en las reuniones familiares y ahora se agrega esto el miedo hace sacar lo peor de uno lo peor y se dividen las familias sufren los niños creo que tendremos que pensar un poco más qué es lo que está pasando y más al fondo de todo esto bueno antes de terminar porque ya me queda muy poquito tiempo que dice que bárbaro divino a las personas y ahora por la pichicata sí es lamentable ¿cómo te llamás Perly? que recién estás entrando sí es lamentable todo lo que está pasando es lamentable voy a cerrar con un texto si es que me da el tiempo antes quiero antes quiero no, no me va a dar el tiempo antes quiero agradecer absolutamente a todos mis pacientes a todos mis alumnos y alumnas por la confianza por comprometerse con una profesión que ya se están necesitando muchos terapeutas por el compromiso quiero agradecerles a cada uno de los que han confiado en nuestra escuela que lleva ya 24 años de trayectoria formando profesionales quiero agradecer a todos los que se comprometen con la carrera la terminan completa todas cada una de mis alumnas y alumnos que son muchos 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 les quiero agradecer absolutamente a todos a todos mis pacientes por confiar en mí no es fácil abrirse y confiar en la terapia federal les quiero agradecer muchísimo a todos a todos acá está entrando un montón de mensajes no quiero dejarle nadie afuera nunca me da el tiempo este la mar dice que hermoso programa disfruto mucho claudia gracias gracias a vos mi amor silvana aguilera dice hola claudia lo más lindo es tener a la familia completa y celebrar para ello basta de quejarse por boludeces y a empezar el año con todo espero que no espero que no piensen que por ser un nuevo año les va a ir mejor es cierto alejandra dice hola soy de córdoba feliz año luminoso feliz año para vos también mi amor sos y dice hola claudia viajé para juntarme con mis hijas y me encontré con un clima de tensión lo único que me ayuda a mantener la alegría es mi nieta todo el mundo está muy loco si no me extraña sucia cintia dice hola feliz año silvana dice a cambiar el pensamiento hipócrita y a hacerse cargo de que el tóxico es uno felicidades es cierto gente quiero agradecer también a mateo mateo sos un tesoro sos un sol sos un divino algún día nos vamos a conocer tenés la mejor onda siempre ayudando siempre bancándome los despedidos que hago acá gracias de todo corazón de verdad mateo gracias gracias en algún momento vamos a salir en cámara porque tenés un club de pan que está pidiendo por vos gracias a claudio y maría domínguez por darme este espacio este lugar a eliana con la que me contacté para estar acá gracias a todos ustedes a ver que me está poniendo acá mateo que veo en el chat gracias a vos claudia en serio sos un sol mateo sos un divino total feliz año un placer escucharte dice perli gracias y que tengas un hermoso nuevo año ustedes también a cada uno de ustedes eso sí dice feliz año claudia hermosa pelana gracias en serio a todos a todos a todos todo lo que pido por favor por favor ya no me va a dar el tiempo de leerles el texto pero todo lo que les pido que dediquen me lo dijo hoy Cecilia yo no acuerdo quién es que lo propuso pero me parece genial que dediquen todos los días por favor una meditación un pensamiento una intención de que se restablezca la coherencia que se restablezca la libertad el amor el amor por favor el miedo tírenlo a la basura por favor el miedo no le den lugar a tu casa no le den lugar en su existencia que la justicia que la verdad salga a la luz que la verdad salga a la luz porque ya está saliendo yo creo que la verdad está ajustada en un talle S en alguien que mire XL y estás queriendo salir y sale van saltando los botones y va a salir va a salir tengan fe que va a salir hay mucha gente que piensa diferente no digo que seamos dueños de la verdad pero por favor ábranse investiguen meditemos todos los días y veamos como que la libertad aparece la justicia vuelve el amor se restablece imaginemos un planeta así si todos ponemos esa buena intención todos los días un ratito no le digo que se pongan a meditarme de ahora un minuto por día dedíquenle antes de acostarse hay gente que reza bueno hagan eso su pensamiento pensando en un planeta lleno de amor con libertad sin miedos con salud por favor gente es necesario que vuelva a la coherencia que vuelva a la justicia la verdad a ver qué dice ahí Ceci amor verdad es justicia y libertad es coherencia mira Perly dice decretado perfecto Perly dice cuando me acuesto lo hago me parece genial Milena dice hola Clau entré tarde luego lo veo de nuevo feliz año nuevo Milena feliz año también para vos gente que decirles que no les haya dicho hasta ahora los quiero los amo pido coherencia pido coherencia pido amor ustedes no saben como yo pido cada día al acostarme que se iluminen las mentes que se abran que el miedo se vaya al cuerno para que puedan pensar con más coherencia es todo lo que pido para el año que se inicie para el 2022 nos vamos a encontrar de vuelta si es que no me sacan de programa después de las cosas que dije espero que no que Claudia no se vaya a enojar por todo lo que he dicho y los veré el jueves que viene a las 19 horas no me va a dar el tiempo son el 59 no me da el tiempo para mandar esta reflexión linda que tenía nada a la gente de Juan Pablo y Federico de Conexión Quineal les deseo un hermoso año un 2022 que estemos juntos que seamos compañeros de pase de programa y nada los quiero los espero el jueves que viene las 19 horas feliz 2022 y se nos vamos en el 2022 la entidad Gracias por ver el video